¡Gracias por ver el video! 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 de esa época le llamaba muchísimo la atención, esa promoción de la piedad popular, especialmente en la pasión del señor y manda a esculpir un cuerpo que se adaptara a aquel rostro del rostro no tenemos datos fidedignos, ni escritos ni orales sabemos que es europeo, es todo lo que se sabe que fue una donación estuvieron ahí involucradas algunas piadoras mujeres del sector pero no tenemos datos exactos de lo que si hay datos es de que el cuerpo fue elaborado por Antonio Montúfar en el barrio El Galito ahí se hizo el cuerpo que da lugar a la imagen de Jesús Nacerno de las Angustias que pues tiene su primer cortejo procesional y su primera aparición digamos en la dinámica esta de las procesiones de cuaresma en 1961 ese primer cortejo es interesante porque casi tiene un estado un detalle importante es que el nombre original de la parroquia fue Iglesia San José pero como ya existía la del barrio de los carpinteros hoy el santuario arquidiocesano del señor San José pues entonces para cambiarle un poco la tónica es que se elige el apelativo de San José Obrero recordemos que también por los 50's toda la parte del gremio obrero a nivel mundial era muy fuerte y entonces la iglesia también pues como que empieza a dar a conocer la figura de San José Obrero como patrono también de estos gremios obreros y pues queda muy bien en la fiesta patronal que celebramos cada primero de mayo ya con esto pues sale este primer cortejo con una dolorosa que prestaron de Ciudad Vieja acá en la zona 10 sale un cortejo procesional pues como los los que todas las parroquias nuestras ¿no? San Pedrito El Gaito Santa Marta hemos tenido en los primeros años y ya para 1963 pues se tiene ya la genial obra de don Roberto Solís que es una imagen maravillosa la Virgen de Dolores de San José Obrero que es yo siempre digo es pariente cercana de San Juan y María Magdalena de Larrejo de San José que tienen pues esos rasgos tan especiales de este artífice tan especial el escultor don Roberto Solís todo obra del padre Pellecer y la primera asociación que llevó pues los destinos de esta ahora hermandad no, que interesante historia interesante lo que nos cuenta e interesante en la historia de la Santísima Virgen para mí de las dolorosas más hermosas que salen a bendecir a su pueblo durante esta cuaresma ¿verdad? Jeremy teníamos otra cuestionante así es luego de haber escuchado pues un poco de la historia de Jesús y de la Virgen también sería bastante interesante como que ir adentrándonos también a lo que va a suceder el próximo domingo en cuestión venta de turnos todavía hay disponibilidad en qué horarios se pueden acercar en los horarios de la procesión ¿verdad? hay más o menos el recorrido o por dónde puede acercarse la gente puntos de referencia muchas gracias pues vean la evolución que ha tenido este cortejo procesional es bien interesante creo que nosotros como el caso de ustedes y en todas las parroquias marcamos nuestras épocas como por el tiempo de algunos párrocos ¿verdad? San José Obrero tuvo un proceso de transformación muy interesante durante muchos años pues tuvo sacerdotes de la vieja guardia como le diríamos ¿verdad? recordamos por decir algo al padre Pellecer a Bernabé Salazar y de Brando Cúmes que mantienen pues una línea muy muy similar luego viene el padre René Estrada que va a México a todo un proyecto aquel de cine donde viene luego la renovación carismática Guatemala y entonces hay una época un tanto diferente ¿no? durante varios años luego viene otra época del padre Luis Pérez donde durante 10 años pues hay una línea bastante diría yo de proceso de evangelización y la procesión viene como parte de ese proceso de evangelización posteriormente con el padre José Alfredo Contreras luego vienen otros periodos donde la procesión tiene pues ciertas transformaciones también derivado no solo del paso de distintos párrocos sino que el fenómeno que hemos vivido supongo que Santa Marta no está fuera de lo que voy a decir es que en primera instancia los habitantes de nuestras colonias se han ido una buena parte se ha ido y entonces las casas quedan en alquiler y solo Dios sabe quién llega a habitar y lo más grave de esto y creo que los sociólogos estarán de acuerdo es que se pierde la pertinencia y la identidad o sea el inquilino va y viene o sea no le toma mucho cariño a la 25 calle a la avenida al cementerio o sea eso no pasa y allá con nosotros pues es ese fenómeno por otro lado la proliferación de capillas evangelísticas que también es bastante fuerte y naturalmente pues un poco apoyo diríamos de los vecinos del sector para cargar es decir si hay apoyo para para que adormen sus casas que todavía se ven alfombras pero para cargar es complicado y tenemos mucha gente que llega a ver la procesión a ver a la Virgen ¿verdad? porque esa es la realidad llegan y dicen es que no podemos pasar el tercer domingo sin ver a la Virgen es preciosa y lo digo con toda sinceridad y con toda humildad es una imagen extraordinaria pero nos falta a veces como esa diríamos unificación ¿verdad? entender que vamos a participar en el cortejo que bueno si apreciamos una imagen divina pero pero eso ya es harina de otro costal el asunto es que la procesión ahora ha tenido un cambio en su recorrido no faltan los criticones porque eso abunda ¿verdad? eso sí es lo que esa comunidad es la que más abunda en toda parroquia que dicen es que porque es más chiquito bueno en primer lugar no se cambió horario pero sí se cambió recorrido la idea es darle un poquito más de solemnidad al cortejo darle un poco más de serenidad a quien carga ¿verdad? que ese es otro otro tema también interesante y de alguna manera pues asegurar un recorrido que mantenga una presencia interesante yo le decía a Oscar al inicio ¿verdad? cuando vemos la procesión de Santa Marta el fenómeno es totalmente contrapuesto a San José Obrero San José Obrero tiene lujo de participación de gente de hermandad al salir ahí es donde va Santa Marta desde que no me acuerdo entre más noche es más gente hay ¿verdad? porque todo lo que viene de la antigua va para Santa Marta ese es como fenómeno que hemos compartido en contraposición entonces la procesión este próximo tercer domingo sale a las 3 de la tarde como ha sido costumbre y esperamos ingresar a las 21 horas 9 de la noche se mantiene el orden del recorrido porque es un poco difícil dar puntos de referencia cuando no es el centro histórico o cuando no hay elementos como el cementerio general que son como icónicos para la gente pero en nuestro caso inicialmente es la colonia Landívar que es la más antigua de las 3 luego va a la quinta Samayor y finaliza su recorrido en la Castilla Olada de tal manera que los horarios pues se van manejando en un rango de 3 a 5 están a Landívar de 5 a 7 en la Samayor y de 7 a 9 en la Castilla Olada se tiene pues la disponibilidad aún de turnos ordinarios que pueden inclusive adquirir el próximo tercer domingo en horario de la mañana las misas de la mañana y pues siempre durante el recorrido a veces todavía hay es parte de nuestras penas de angustias no por no en vano Jesús tiene ese nombre yo creo que Jesús nos echaba en las alas Jesús nos echaba de las angustias pero menos mal hoy pues hay ferias del turno hay mucho más como opciones como ventanas de oportunidad para todas estas hermandades que como repito nos cuesta mucho que la gente cargue porque si hay apoyo o sea la gente espera el cortejo lo acompaña pero en cargar a veces se nos complica y otro detalle que voy a mencionar de una vez es que en el caso nuestro tenemos la problemática que el mueble procesional es muy pesado por si solo aunque no se le pusiera nada o sea es decir si sale solo el anda de todos modos pesa y eso hace también que a veces la gente diga no es que la mía de San José es muy pesado naturalmente ustedes bien saben lo que significa económicamente hablando hacer un proceso de transformación del anda para que pese menos es un tema bastante complejo pero de acuerdo a estas condiciones pues la la procesión está dispuesta para desarrollarse en este horario y pues los turnos tienen un costo de 10 quetzales la gente pues a veces dice ay ya subió pues si verá todo ha subido y no y no hay otra toca pero pero si es parte de la realidad actual de nuestro de nuestro conmigo no yo creo que quiero enfatizar en algo que decías el tema de hacer un recorrido procesional muchas veces no necesariamente tiene que ser un recorrido extenso donde se lleve al debut a bueno a las veneradas imágenes corriendo donde se corre el riesgo también de dañarles según el ritmo como se ve el anda en máximo considerando justamente el tema de pesos de muebles y creo una decisión muy acertada y que yo felicito el tema de buscar que las imágenes van con más solemnidad justamente es algo que nosotros hemos tratado de mantener a veces nos dicen miren porque no pasan por toda la zona 3 pero es que también nosotros tenemos que dar un recorrido que pasa por calle donde efectivamente reciban bien al señor que también nos compren los turnos justamente porque obviamente que bonito que adornen el frente del hogar que se mantenga el tema de las alfombras muchas veces en familia pero también y quien carga las imágenes quien carga esas andas quien nos apoya también en el sentido económico porque bien lo decías lo económico no solamente estamos hablando per se la banda la banda es donde se nos van mucha cantidad de dinero sino también el tema adorno porque también se nos exige obviamente con el tiempo y como cada hermandad va creciendo se nos exige un mejor adorno un mejor turno una mejor calidad de fotografía muchas cosas que también nosotros tenemos que ver y todo esto depende lastimosamente de la economía entonces si quiero enfatizar en que comprendamos hermanos vecinos tanto de Santa Marta como en su caso de Sanjo Sobrero que muchas veces no se hacen los recorridos procesionales a dedo o porque de repente yo vivo en tal cuadra y creo que pase por mi casa no 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 sino que realmente se ve la factibilidad donde es mejor que pase por temas donde lo reciben bien y también donde nos compran los turnos lo digo a manera muy personal de nuestra hermandad porque gracias a Dios en todo el área nueva que se agregó el recorrido y que por eso decidimos mantener el recorrido este año casi ya no tenemos todo a diferencia de lo de la zona 3 donde nos cuesta un poquito más y como les decía es muy bonito el tema de de cuestionarnos por qué no pasamos por ciertas cuadras pero también nosotros tenemos que ver factibilidad al final de cuentas tenemos que ver que el recorrido procesional sea algo muy hermoso para el barrio para el devoto para la persona que de repente no va mucho a procesiones pero sale ese día justamente hay personas que vienen también incluso de otros sitios de nuestra república de Guatemala a ver el recorrido procesional y que se gocen justamente el cortejo así que también pues obviamente como les comentaba felicitarles por la decisión que han tenido creo que es muy acertada llevar en hombros al señor y a la santísima virgen de una manera más lenta más solemne y también invitarle a los hermanos tanto de de los barrios de las zonas aledañas como también de la zona 7 a que puedan adquirir su turno crean los hermanos que con su apoyo las hermandades de barrio podemos hacer muchas cosas pero es con su apoyo con el apoyo económico con el apoyo también a la hora de cargar ¿verdad? y que interesante y esperamos que este cortejo sea algo muy grato también para ustedes porque sabemos que tras dambalinas hay un montón de desvelo hay un montón de trabajo hay meses de preparación y que seguramente los hermanos de su hermandad allá en el salón de andas deben de estar ahorita trabajando desvelándose muchas veces dejando familia trabajo cosas de lado con tal de poder vivir esta época que al final le cuentas más que una jequeja es una vivencia como tal que todos compartimos y que también si no nos gustara hacerlo no estaremos metidos en eso ¿verdad? ni estaríamos en un programa a medianoche no, es natural nos gusta y de veras un saludo muy cariñoso a quienes hoy en el salón de las bodegas de San José Obrero pues están trabajando yo les decía al inicio yo hoy pues soy un colaborador simplemente un colaborador de la hermandad a la que pertenecí mucho tiempo y a la que quiero mucho y que creo que es parte de lo que debemos de hacer yo dejé el ombligo ahí en la colonia de Landívar y será siempre mi casa mi colonia aunque ya no vivo ahí pero es parte de esa vivencia tan especial algo importante también es que las hermandades tienen no solo los periodos de párrocos sino también los periodos de administraciones que van estando pues al frente de las hermandades en nuestro caso pues tenemos que recordar los orígenes con los fundadores recordar a Rubén Brán y a grandes personajes de la época original pero también tratamos siempre de hacer memoria y reconocer la tarea de don José Ángel Borrallo a quien le conocíamos como don Chanco era la época en la que San José Obrero tuvo un uniforme que era una capa en café era como verde entre verde y café con un cilete como beige y ese era el uniforme de San José Obrero cosa que duró bastante tiempo otra época es la de don José Ajquejai ¿verdad? San José Obrero ha tenido la costumbre de jalar José José Rubén Brán José Ángel Borrallo José Ajquejai yo me llamo José Samuel no he sido nunca en el otro lado me llamo José y actualmente es importante también reconocer la labor de la mujer guatemalteca en todo este tema que creo yo ha ido rompiendo paradigmas también ¿verdad? ya hace mucho tiempo que la hermandad de San José Obrero pues ya no se maneja de manera separada sino que es una sola y entonces pues ahí el trabajo de las hermanas Rosales Doña Luz Gloria ha sido admirable es de quitarse el sombrero porque contra viento y marea lo que decía detrás de Bambalina ¿verdad? y sí que yo si pudiera escribir algo cuando oigo todas las nostalgias parezmales y todo eso yo quisiera poder escribir algo como que solo Dios sabe lo que hay detrás en un libro pero realmente la gente lo que ve al final es el tributo que la hermandad quiere dar en primer lugar a Dios nuestro Señor y en segundo lugar también el pueblo de Dios ¿verdad? que es un momento que sea con todos los elementos muy bien ubicados ¿no? el decorado el anda la música el aroma o sea es que tenés que cuidar hasta el incienso que se va a quemar ¿verdad? es decir todos esos detalles que hacen en su conjunto pues son un tributo y un homenaje a Dios y a la gente pero la gente poco sabe de lo que hay detrás de todos esos esfuerzos dejemos los desvelos y el desgaste que tienen ahorita no me quiero ni imaginar cómo están allá ahorita en este preciso instante pero ya cuando el reloj va en contra cuando ya las cosas parece que no termina aún el estrés pero también todo lo que hay detrás en cuanto a la falta de economía en cuanto a que tenemos tantos turnos y ya las profesiones ese tipo de conflictos que a veces se dan sabemos que también hay párrocos de párrocos hay respaldos que son irrestrictos otros que son un poco más cercanos otros más lejanos hay de todo y en ese de todo pues cuesta ir llevando la dinámica de nuestros cortejos también creo yo es importante reconocer el pasado domingo fue la procesión infantil yo podría pues felizmente asegurar que se ha vuelto a ubicar la procesión ya después de la pandemia creo que la pandemia a todos nos cambió un poco el panorama a todas las agrupaciones que tenemos eventos públicos seamos religiosos o no nos cambió el panorama y la procesión infantil pues creo yo este 2023 ya tuvo rasgos de la procesión de otra época donde los niños no faltan donde se ve la aglomeración de papás donde ya vas viendo otro tipo de y es al final nuestra manera segura de ir afianzando los portejos procesionales de adultos pues a través de estos semilleros como se les ha llamado ¿verdad? claro y hacer también la invitación a que si hay algún joven que nos está viendo y que viene en las cercanías de la parroquia San José Obrero también se puede descubrir de repente los trabajos de una hermandad porque esto es una seguidía todos somos aves de paz en algún momento cumplimos un ciclo ¿no? y también si solo los mismos los mismos los mismos estamos no va a haber un cambio generacional que ayude a mantener las tradiciones en nuestros barrios es muy bueno y ojalá y que muchas personas muchos jóvenes que ven estos programas puedan acercarse tanto a Santa Marta San José Obrero a la Divina Providencia al Gallito y puedan ser parte de estos trabajos es algo muy hermoso algo que yo yo siempre he dicho estar en una hermandad de barrios es porque estás enamorado estás enamorado de las imágenes y estás enamorado de lo que se vive ahí así que qué gusto escuchar todo esto y también pues ya comentabas el tema de los turnos solamente el día domingo estarán vendiendo de hecho en las noches estas pues si alguien llega por ahí pregunta dónde es la bodega porque como no está tan a la vista entonces puede también hacerlo pero de manera más pública digamos el próximo domingo en el horario matutino pueden hacerlo también este tercer domingo pues verán plasmado en el adorno pues algo que creo yo nos llena de mucha satisfacción en la parroquia porque uno de los grupos más fuertes que tuvo San José Obrero y que sigue vigente gracias a Dios es la cofradía del Santísimo es una una de las cofradías diría yo que se ha mantenido más consolidada a lo largo del tiempo y pues nosotros teníamos en otro tiempo cuando el jubileo no sé si ustedes se acuerdan que el jubileo circular estaba en dos templos cada tres días pues nosotros teníamos tres jubileos el de enero el de mayo que era la patronal y el de septiembre lamentablemente pues yo me voy a morir con la incertidumbre de por qué se quitó no entiendo la verdad no entiendo por qué se quitó el jubileo en dos lugares en algún momento se dijo que porque el Santísimo pasaba muy abandonado y yo creo que estaba menos abandonado en las parroquias de las colonias de los barrios porque hay más gente que llega a veces en el día pero bueno ya no está pero lo cierto es que en el anda de Jesús veremos nada menos que una parte del tanto un ergo a tan alto sacramento demos pues adoración es innegable e ineludible el valor eucarístico de nuestra iglesia Juan Pablo II lo diría cuando hablaba de que la eucaristía era el motor de la iglesia y si me permiten voy a leer brevemente lo que en los marcheros se ha colocado del recorrido en el año 1227 San Antonio de Padua desafió a los herejes cálaros en la ciudad de Rimini Italia un líder de la secta Bobilio exigió pruebas de la presencia de Jesús en la hostia propuso un desafío dejar a una mula sin comer durante tres días y ver si se arrodillaba ante la eucaristía San Antonio aceptó y tras tres días de ayuno para la mula ambos se encontraron en la plaza San Antonio con la hostia y Bombillo con una ración de cebada cuando Bombillo ofreció la comida a la mula San Antonio invocando a Dios ordenó a la mula que se arrodillara ante la eucaristía y la mula obedeció impactado Bombillo se convirtió a la fe católica y otros herejes siguieron su ejemplo San Antonio llevó triunfalmente la hostia a la iglesia agradeciendo a Dios por el milagro y las conversiones el milagro de la mula conocido así muy popularmente San Antonio de Padua pues saben ustedes que fue un fraile franciscano que vivió muy poco tiempo murió a los 41 o 42 años y su cuerpo se corrompió excepto su lengua por el valor de sus predicaciones y con esto de la eucaristía cuando uno lee la tradición oral de este milagro la frase que San Antonio le dice a su amigo de la secta esta que dudaban de la presencia eucaristica fue cuando la mula se arrodilla le dice las bestias y los animales tienen más fe que tú entonces el milagro de la mula pues será plasmado este tercer domingo como un llamado también a que volvamos a la raíz al origen de todo nuestro de todo nuestro ser como iglesia que es nada menos pues que la la Eucaristía que vivimos en cada Santa Misa que belleza, la verdad que belleza y los felicito porque en lo personal es el milagro eucarístico de mi predilección, mi favorito, es preciosa la historia, así que muchas felicidades y será muy interesante ver este mensaje plasmado en las andas de Jesús Nazareno de las Angustias muchas gracias y en consonancia la Virgen pues lleva Dios te salve María Santísima, Sagrario riquísimo en que descansó corporalmente la plenitud de la divinidad sabemos que puro y limpio tenía que ser el vaso donde vendría el agua viva y por lo tanto pues si Jesucristo es la Eucaristía, el primer Sagrario no hay duda que fue la Santísima Virgen María y por eso pues también irá en esa línea el pan eucarístico que recibimos no es simplemente un símbolo sino el verdadero cuerpo de Cristo nacido de María Virgen existe una profunda conexión entre el hágase de María y el amén que pronunciamos al recibir la Eucaristía así como el ángel le pidió a María que creyera que el Hijo de Dios nacería de ella a nosotros nos pide creer que el Señor Jesús está presente de manera real y sustancial bajo la apariencia del pan así que este año del Señor 2024 pues la hermandad de Jesús Nazarano de las Angustias y Santísima Virgen de Dolores Madre de las Angustias pues quiere dar un mensaje catequético en torno a la Eucaristía ojalá sea como un llamado para revalorizar y voltear nuestra mirada a la Eucaristía buenísimo no hombre muchísimas gracias por el detalle de lo que veremos el día domingo tanto con Jesús Nazareno como con la Santísima Virgen yo creo que dos adornos muy atinados muy tradicionales también en el caso de la Santísima Virgen y pues bueno que esperamos que todo sea un éxito que los señores que están encargados de adornos yo sé que ahorita están sufriendo porque están sufriendo pero que logren terminar a cabalidad con todo correcto y que ya cuando termine el cortejo procesional sepan valorar lo que han logrado así que muchas felicidades y tenemos seguramente en esta noche pues muchas personas que nos estarán platicando o nos estarán viendo que obviamente les queremos mandar un fuerte saludo a cada uno de ustedes así que estimados Jeremy y Shirley como estamos con el tema de los comentarios en redes sociales en la página de la hermandad saludamos a Crimaría y se los felicito como han crecido como hermandad Nicolás Pistún buenas noches hermanos que bueno que estén en sintonía de nuevo inicio de semana tenemos saludos para Samuel de doña Amanda Ruiz que dice que platicó con usted y que ya no sigue subiendo porque de recordarse su paso por San José Obrero le entró la nostalgia y ella está llorando a José Lu bendiciones a la hermandad Jesús Nazareno Marlene González muy bonito programa por compartir con la hermandad de San José Obrero felicitaciones Julián Draque saludos a todos los felices de mi San José Obrero mi Jesús de las Angustias Rosy Gabriela que bonito que compartan con otras hermandades Diego de León excelente programa Antonio Enrique Rodríguez tendrán disponibilidad solamente saludos Carlos Ar saludos de la colonia Quinta Samayó a espera del glorioso tercer domingo de cuarenta y en las redes de Arcángel Corp tenemos saludos para Sofía Herrera Luis Barrios Saray Díaz Naito Junior Angelita Jucún Derek Jorge dice saludos profe Samuel Claudia Camposanto Bernardo Rodóñez Enrique pregunta si aún tenemos extraordinarios si pueden acercarse al salón tenemos ahí algunos extraordinarios todavía disponibles y también saludos para Melanie Rivera que dice saludos y bendiciones buenísimo Samuel quisiera pues obviamente felicitarlos el trabajo que están haciendo como hermandad pues es grande sabemos por lo que se pasa siendo una hermandad de barrio pero también quiero felicitarles porque los he visto en la feria del turno vendiendo sus turnos nosotros y lo repetimos un montón de veces hace ¿cuántos años? son seis siete ocho nosotros tenemos como alrededor de siete años más o menos de andar en las ventas de turnos y ahí sí que en varias ocasiones hemos compartido con San José Obrero yo sé que es un trabajo pues difícil y cansado pero ahí sí que animar va que sigan perseverando en ese sentido poco a poco pues de granito en granito se va llenando el costalito y tocaba un tema muy especial y es lo que como dicen a veces buscamos los devotos o sea me pongo en el lugar de devota la solemnidad de los turnos solemnidad que en un turno del centro definitivamente se dan raras y contadas las parroquias donde podemos vivir una solemnidad de esa magnitud mientras que en los barrios pues si nos dan nos brindan la oportunidad de poder vivir esa solemnidad de Carantula pues si hay sí que invitarles a que este domingo no se quede con la con la incógnita o con el deseo de ir a presenciar un adorno pues que ahí sí que ya nos lo estamos imaginando que va a ser hermoso también de ver la solemnidad de este cortejo pues un cortejo de muchos años atrás mencionaba yo la verdad nunca les conocí el nombre a las dos señoras que mencionaban pero si en mi mente tengo recuerdo de ellas pues que cuando yo empecé en la hermandad de Santa Marta ya estaban ellas dentro de la hermandad y ahí sí que hay ese trabajo que si bien es un trabajo que tal vez el devoto a veces critica no lo aprecia pero es un trabajo como dicen que al final de cuentas es satisfacción para cada uno de quienes que conformamos las hermandades el cansancio y todo ahí sí que ese día se nos olvida de ver como dicen a nuestras imágenes ahí sí que engalanando sus barrios y sus calles y lo comentaba así es como poco a poco se va ganando uno más devotos que más devotos conozcan que hay un cortejo procesional en zona 7 de un antañón barrio que tiene mucha historia así como también en la zona 3 y qué bueno qué bueno que estén saliendo les instamos a que sigan saliendo que sigan saliendo a las calles ahí me he topado también varias veces a julio y pues nada ánimo ánimo sigan adelante esperamos vivir un tercer domingo de cuarema muy hermoso seguramente cuentan con nuestra presencia ahí acompañándoles y disfrutando también de un cortejo que más que acompañarles como hermandad también nosotros lo disfrutamos es parte de nuestra vivencia ir a un cortejo de barrio y de una zona tan pegada y que disfrutemos de ver justamente al Nazareno y a la Santísima Virgen de Horacio así que éxito desde ya deseamos que todo les vaya muy bien y que en la medida de lo posible logren vender la mayor cantidad de turnos que realmente el devoto tenga ese acercamiento y ese querer ir a comprar el turno también no sé si tienen comisiones disponibles como para digamos anunciarlo y que de repente algún devoto quiera comprarlos si básicamente ya solamente turnos ordinarios tomando en cuenta que en nuestro caso pues solo es el extraordinario de salida y de entrada no tenemos en nuestro caso sería extraordinario Shell la salinera Shell pero realmente es solo lo único que tenemos pues son esos dos turnos extraordinarios y el resto pues son turnos ordinarios si creo yo han como se dice en la jerga popular han caminado un poco más los turnos pero siempre es un reto bastante fuerte el que se vive y pues nuestro deseo es que podamos mantener vivos estos cortejos yo creo que la pandemia pues ya nos dejó muchas cosas pero también creo que no nos dejó nada a veces cuando me pongo a pensar en esto ya vivimos sin ellos y nos dolió mucho y nos costó mucho ir como aceptando eso de no poder yo recuerdo que para San José Rojo fue traumático porque el tercer domingo de cuaresma a horas del tercer de la procesión fue la prohibición ¿verdad? del 2020 yo tenía mi turno de bodas de plata al día siguiente y todo se quedó así como en stand-by ¿verdad? y fue un bueno fue una cosa donde unos unos lloraban otros se quedaron solo viendo al horizonte otros es aquello que uno dice pero ¿y qué pasó? ¿verdad? sin embargo ahora que los tenemos pues que los aprovechemos y que podamos ir volvemos a insistir ¿verdad? a cargar a acompañar y hacer de estas expresiones desde pues algo muy especial y el año pasado recuerdo que no antepasado cargué muy cerca de la salida allá en Santa Marta ya llegando a la mañana al cementerio pero y me pareció un cortejo profesional que ya quisiéramos en el centro ver de nuevo los cortejos como eran antes porque al final hemos visto esos cortejos en todas sus épocas pero pero creo que hoy por hoy las colonias los barrios tenemos una gran responsabilidad históricamente vamos como en en orden ¿verdad? San Pedrito Santa Marta El Gaito y San José Obrero somos como sin sin dejar de mencionar por supuesto al guarda pero somos como parroquias que entre 100 y 60 años hemos aparecido en la historia de la ciudad y hoy pues también es un gran compromiso en ir dejando este este legado de fe agradecerles de verdad este espacio es un un gesto de verdadero hermanamiento un gesto de apertura que nos hace ver que pues bueno el que puede un poquito más ayudar que verá y así nos va ya ya tendremos nuestro programa y los vamos el punto es que qué bonito es parte del del sínodo incluso lo que hoy estamos manejando es eso reconocernos todos compañeros de camino y a nombre de nuestra hermandad pues también desearles lo mejor en las actividades que vienen y que ese quinto domingo que es tan retador porque es un domingo de procesiones por todas partes pero Santa Marta siempre pues tiene ese ese hito particular y la compañía de la gente verdad que es tan especial muchísimas gracias justamente pues no esto lo quisimos hacer por eso porque creemos que tenemos que hermanarnos todos los que somos de barrio a todos los que nos cuesta pero la verdad es que qué bueno que nos hayan atendido a este llamado qué bueno que nos estén acompañando y qué bueno que por medio de estas redes sociales de Arcángel Corp y de nuestra hermandad pueda llegar la información hasta los hogares de los devotos y devotas que nos están viendo por estos medios así que muchas felicidades éxitos y pues bueno rápidamente vamos a platicar un poco de lo que hemos vivido en este último fin de semana el segundo fin de semana de cuaresma verdad en la venta de turnos que tenemos aquí tenemos a Shirley todavía un poquito cansada y nada donde pudimos vivir expresiones de fe donde pudimos ver también todo el tema de la venta de turnos que llevamos a cabo la fecha del turno donde coincidimos con San José Obrero y también la liberación de comisiones que recién ha pasado y que justamente aún nos deja con algunas comisiones disponibles para que ustedes estimados hermanos se puedan acercar a el salón de andas de la hermandad de Santa Marta a poder adquirir estas comisiones así que Shirley y Jeremy nos cuentan un poco cómo nos fue este fin de semana bueno ya lo comentabas el pasado fin de semana estuvimos bastante distribuidos el día sábado pues estábamos compartiendo con otras hermandades en la feria del turno que se realizó en el Cerrito del Carmen y otro grupo estábamos vendiendo turnos acá en la entrega de turnos de Santo Domingo luego después de Santo Domingo nos pasamos a la procesión infantil de Beatas que la verdad una procesión bastante bonita y que también contribuyó con nosotros a poder vender algunas cartulinas luego ya a las 6 de la tarde se realizó la liberación de comisiones en el salón de andas la cual fue bastante aglomerada y como ya se ha hecho un poquito de costumbre en los últimos años verdad un poquito de cola y pues aún nos quedan algunas comisiones como bien lo comentabas y ya el día de ayer por la mañana de la misma manera nos volvemos a vivir algún grupo se quedó en el marcaje luego como bien comentabas Shirley se vino aquí a vender turnos a la Merced luego nos pasamos a la procesión y en fin un fin de semana bastante corrido pero la verdad es que bastante satisfactorio ver como la gente se fue acercando a nosotros y pues hemos podido tener la facilidad de empezar a mover un poquito más nuestros turnos tanto para la infantil como para el quinto domingo que la verdad es que ya lo comentábamos nosotros fuera de micrófonos que esperamos y tenemos una buena expectativa de lo que va a suceder el día domingo respecto a la procesión infantil debido a que han habido bastantes niños que ya se han acercado a adquirir sus turnos incluso algunas personas que ya han comprado sus turnos desde noviembre incluso se nos han acercado a recoger sus cartulinas y entonces en fin es bastante la expectativa que tenemos para este fin de semana pero también ya como comentaba Shirley viviéndolo desde más adentro prácticamente todo el fin de semana vendiendo turnos pues también tendrá sus puntos de vista ¿verdad? Sí comentaba Oscar y Jeremy estuvimos en la feria del turno si bien es el segundo año que participamos en la feria que organiza Estéreo Fe siento yo que ha sido algo que a las hermandades de barrio nos ha nos ha ayudado mucho pues porque las personas ya se acercan y ahí sí que todos somos de barrio este año solo contábamos con la la hermandad de la parroquia del señor sepultado que estaba que era digamos la que estaba ajena a hermandades de barrio nada más pero también es como que un atractivo en decir bueno ahí está la parroquia entonces eso viene siendo como una publicidad para nosotros si bien nos va conociendo también nos benefició un poquito el paso de la profesión de la Virgen de San José que también como dicen todavía estábamos nosotros dentro de la feria del turno había muchas hermandades pues que se tomaron el trabajo de tener una gran presentación para las personas que llegaban a visitarlos había muchas muchas réplicas de las diferentes procesiones mayores que se realizan estaba el Carmen estaba San José Obrero estaban los hermanos de San Cristóbal la Divina Providencia había unos jóvenes que son de Pinares del norte zona 18 que salen el quinto sábado que son así que jóvenes jóvenes ahí yo no vi a alguien mayor no sino son jóvenes y hay que exhortarlos pues a que sigan trabajando para que esa profesión siga creciendo comentábamos ese día estuvo la liberación de comisiones y gracias a Dios pues se fueron bastantes comisiones todavía contamos con algunas el día domingo pues yo estuve en la Merced también como dicen tuvimos buena afluencia de devotos en la Merced me comiste pero media hora porque las de ayer sí, exacto sí entonces y de ahí pues nos trasladamos al cortejo de Jesús Nazareno de la Justicia que ya es así que nuestro itinerario del segundo domingo de cuaresma estar dentro del cortejo con la venta de turnos porque ha sido uno de los cortejos que nos ha ayudado y nos ha empujado mucho en el sentido de los devotos pues ya saben que nosotros ahí andamos de puesto en puesto porque andamos de arriba para abajo en los cortejos pero sí es algo que nos ha beneficiado mucho y en el tema de comisiones pues todavía tenemos cementerio general en el caso de Jesús la Santísima Virgen tenemos comisión entrada y para ambos contamos con primero cementerio Santísima Trinidad y comisión capilla en el caso de la Virgen es para caballeros y en el caso de Jesús para damas y Jesús todavía tiene una comisión más de damas que es antes de que él llegue al cementerio también tenemos algunas disponibles todavía y turnos solidarios pues todavía contamos si bien hemos tenido buena afluencia de votos todavía contamos con alguna disponibilidad de turnos ordinarios para que nos acompañen este quinto domingo de cuaresma así es y invitarles también a ustedes a que nos puedan acompañar este próximo tercer domingo de cuaresma en la producción infantil todavía tenemos disponibilidad de turnos ordinarios entiendo que algunas comisiones cementerios si no me equivoco y salidas para la Santísima Virgen así que esperamos que nos puedan acompañar estamos siempre atendiéndoles en el salón de andas desde las 8 de la noche para las 10 de la noche ahí nos pueden encontrar y será un gusto atenderles ya estamos me están marcando por ahí que nos estamos pasando de tiempo así que nuevamente muchísimas gracias muchísimas gracias a San José Obrero muchísimas gracias también a mis compañeros de fórmula y para nosotros es un gusto llegar hasta sus hogares el próximo día miércoles los esperamos en punto de las 8 de la noche en el tradicional programa infantil donde vamos a tratar temas puramente de la procesión infantil que viviremos este tercer domingo de Coretma y en el cual nos esperan muchas sorpresas hemos querido hacer el cortejo procesional infantil de una manera distinta que seguramente a usted devoto le va a gustar esperamos que nos puedan acompañar y que nos sintonicen el próximo miércoles siempre por Arcángel Corp y por las redes sociales de la hermandad de Jesús Nazareno Redentor de los Cautivos y Santísima Virgen Dolores para mi pues es un gusto poder estar aquí presente y poder despedirme de este programa que tengan una muy bendecida noche que Dios los bendiga y nos seguimos viendo El Estatal de los Cautivos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!